Buscando seguir dándole ese resignificado a la designación de Triángulo del Café y Zona Cafetera, el Sena Risaralda impulsa el consumo de esta bebida en el reconocido vagón del tren, ubicado al lado de la Gobernación de Risaralda, donde instructores y estudiantes de barismo esperan deleitar los paladares de quienes visiten este lugar. Pues el café es un mundo, es un mundo totalmente diferente, como lo puede llegar a ser el vino, como lo puede ser la cerveza, como lo pueden ser los licores, pero tenemos una característica específica en el barismo, que nosotros somos, nos han conocido a nivel del mundo como el eje cafetero, el Triángulo del Café, entonces somos productores innatos del café. En estos momentos estamos aprendiendo muchísimo, han desarrollado muchísimas estrategias a través del café y es un mundo maravilloso para conocer sus notas, sus sabores, todo lo que nos puede propiciar el café. Al mismo tiempo, mientras nos explicaba qué lleva un mocachino, que es una de las bebidas calientes que se sirven en este sitio, Yuri nos habló sobre el tipo de café que utilizan para las preparaciones y de dónde es este café. Tengamos en cuenta que todos estos productos los preparan aprendices, en acompañamiento por instructores. En estos momentos tenemos acá un mocachino. ¿Qué es un mocachino? Es una bebida a base de café. Tengamos en cuenta que el café que nosotros manejamos es un café de Risaralda, es un blend, un natural y un honey de Santa Rosa y de Santuario. Entonces este mocachino tiene en su primera base lo que tenemos al fondo, el chocolate, son unas esferas de chocolate, tiene un expreso sencillo y está completado con leche texturizada. Cuando vamos a tomarnos un mocachino, la recomendación especial es que lo mezclen para que puedan reconocer todos los sabores que tiene esta bebida. La instructora Vargas aprovechó para recordarle a los visitantes que este sitio es atendido principalmente por estudiantes de varismo, por lo cual envió un mensaje de apoyo y también de paciencia. Es totalmente abierto al público, simplemente lo único que les decimos es recuerde que son aprendices, ustedes son nuestros co-equiperos en esta formación, ellos están aprendiendo y requieren de mucha paciencia, pero igual ellos en su parte profesional lo hacen muy bien con ustedes como clientes. Y a quienes tengan curiosidad sobre el varismo o de estudiar sobre este tema, Yuri también aprovechó para enviarles un mensaje muy puntual. Yo a todos los invito, creo que todos tenemos una deuda con el café y más los colombianos, debemos aprender del café, debemos saber tomarnos un buen café. Esto no solamente es la preparación, tenemos desde la siembra, desde la cosecha, tenemos de la recolección, tostión, también hay áreas de catación. Entonces, esto es un mundo espectacular donde todos lo deberíamos conocer. La recomendación que yo siempre les hago es, tomen buenos cafés. Un buen café no necesita azúcar y uno malo no se lo merece. Así pues, mientras disfrutábamos de esta tradicional bebida que le da su apodo a la zona en la que vivimos y que ha hecho famoso a nuestro país en todo el mundo, Yuri aprovechó para recordar que las puertas de este vagón, donde se pueden tomar un rico café en diferentes presentaciones, están abiertas al público desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde siempre encontrarán productos frescos y en diferentes presentaciones.